Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición, hoy 28 de noviembre les invitamos a repasar con nosotros toda la actualidad como siempre aquí en Radio Televisión Mogán, tanto la del municipio como la del archipiélago. En esta jornada vamos a comenzar mirando hacia el municipio porque ayer la Secretaría del Estado de Turismo visitaba la localidad de Playa de Mogán junto a la Corporación Municipal para firmar un convenio de infraestructura turística. La alcaldesa de Mogán sigue así sumando apoyos para la rehabilitación de las infraestructuras, la alcaldesa de Mogán, Analia Bueno y la Secretaría de Estado de Turismo de España, Isabel Oliver, han firmado este convenio para la rehabilitación de infraestructuras turísticas maduras por el que se otorga al Ayuntamiento de Mogán medio millón de euros que se va a invertir en el acuario que se encuentra en total desuso en este barrio. Esta subvención se va a financiar el proyecto del parque recreativo de Playa de Mogán que se va a ubicar donde actualmente se encuentra el edificio del acuario en desuso. Vamos a escuchar las palabras de la Secretaría de Estado hablando acerca de este proyecto y del trabajo que han realizado cooperando ambas administraciones. En un sitio pionero turísticamente hablando que ha dado mucho al turismo en España y que ahora el gobierno de España cumple sus compromisos y se ha firmado este convenio de 500.000 euros. Se firmaron antes otros, desde hace unos años hasta ahora se han invertido 2 millones de euros. Yo creo que es interesante e importante que desde el gobierno de España se tengan en cuenta estos destinos pioneros y se invierta en la mejora del entorno. Mejora del entorno turístico y también para los residentes de esta zona. Entonces yo creo que es un proyecto muy interesante y que va a revertir muy en positivo a la mejora de esta zona, a su competitividad, como decíamos antes, a que sea atractiva turísticamente y que también los residentes puedan disfrutar de ella. El proyecto se encuentra inscrito en el Plan de Modernización de Infraestructuras Turísticas del municipio, como nos contaba la alcaldesa Onalia Bueno ayer en esta visita a Radio Televisión Mogá. El proyecto se va a basar en un parque urbano que se va a crear aquí en el entorno de Playa Mogá, una de las reivindicaciones históricas por parte de los vecinos y vecinas de la zona y también la parte turística, donde se va a llevar a cabo un pequeño auditorio, alrededor de 450 plazas, también un museo de pesca tradicional con un edificio polivalente, zonas de parque infantil para los niños y niñas de la zona, la parte de máquinas biosaludables para el ejercicio del aire libre, también una zona de merenderos para poder celebrar cualquier actividad por parte de los vecinos de la zona. Va a estar vallado, va a estar acotado, unos baños, unos aseos públicos también en el entorno y eso es lo que contempla y mantener las zonas verdes que estamos, la vegetación que a día de hoy hay aquí en la zona y un skate park. Así que es un pequeño parque urbano en el corazón de Playa de Mogán que le va a dar un valor añadido a este destino como es Mogán o como puede ser en este caso Playa de Mogán o Puerto de Mogán. Una colaboración entre las dos entidades que tendrá como resultado ese proyecto que contaba la alcaldesa Ona Liabueno con todo detalle y vamos también a escuchar la valoración por parte de estas dos administraciones de esos medio millón de euros que se van a realizar en el municipio. Hemos firmado el convenio con la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España el medio millón de euros que va a ir destinado a la rehabilitación de este espacio donde nos encontramos en Playa de Mogán que es el acuario, que el acuario se inició en 1996, imagínense en todos los años que ha pasado y bueno y este grupo de gobierno con valentía ha tomado la decisión de transformar este espacio público con este medio millón de euros más los 300.000 euros de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Mogán que ha sido la actuación más valorada por parte de los vecinos y vecinas de Mogán y con ambos presupuestos vamos a llevar a cabo la actuación en el 2019 y la necesidad de que sigan contemplándose los presupuestos generales del Estado esa partida económica que tanto nos ayuda a nosotros a rehabilitar zonas degradadas como la que estamos en el día de hoy en el municipio de Mogán así que es de agradecer por parte de la Secretaría de Estado que haya venido al municipio de Mogán a conocer in situ cuál es la realidad y cuál va a ser el proyecto que se va a transformar con los fondos del gobierno de España. Y Mogán continúa apostando por proteger a los animales a través de diferentes convenios por ejemplo ahora mismo se acaba de firmar uno con una protectora para poder llevar a cabo diferentes actuaciones en el municipio se trata de una actividad en la cual va a contar con la protección animal y asesoramiento de la empresa Arpiplan que contempla la recogida de animales cerrantes de la atención a los que se encuentran en un albergue municipal como en la vía pública así como el asesoramiento en cualquier materia relacionada con el campo veterinario de esta forma Mogán continúa en la senda del Sacrificio Cero instaurado en el municipio desde hace ya varios años con ese acuerdo el consistorio pone de manifiesto su compromiso con la protección de los animales y también por el bienestar de los animales que acaben llevados al albergue municipal situado en Motor Grande y nos trasladamos ahora hasta la Universidad Popular porque a lo largo de este curso escolar se van a desarrollar diferentes talleres y charlas como la que están viendo ahora mismo en pantalla el curso de acogida temprana y primeros auxilios que se va a celebrar del 14 al 18 de enero de 5 de la tarde hasta las 9 pero ahora mismo ya se encuentra abierto el plazo para poder inscribirse para todas aquellas personas interesadas se va a realizar en el Centro para la Autonomía Personal en el Centro de Día en Arguineguín en la calle Tanausú junto al Parque de Pino Seco ya saben para más información como siempre pueden consultar las redes sociales del Ayuntamiento o también llamar al número de teléfono 928-15-8800 y atención porque este es el primer encuentro de jóvenes por la Reserva de la Biofera se trata de un encuentro para aquellas personas que viven en la Reserva de la Biofera y que tienen entre 18 y 35 años será un espacio para conocerse, aportar ideas y compartir puntos de vista sobre el lugar y modo de vida de esta Reserva de la Biofera habrá comida, música y un monólogo a cargo de Petit Lorena y también servicio de transporte gratuito la fecha límite de inscripción es hoy mismo por lo tanto muy pendiente de las redes sociales del Ayuntamiento y también las del Cabildo de Gran Canaria el lugar de celebración será el Municipio de la Aldea este próximo sábado 1 de diciembre y vean cómo se entrenaban las personas del Programa de Actividad Física del Municipio así realizaban esta actividad en una clase de coordinación y psicomotricidad impartida por Jane Sorense en las inmediaciones del Complejo Deportivo David Jiménez Silva son los alumnos y alumnas del Programa de Actividad Física y Salud del Ayuntamiento de Mogán que se están entrenando para el Festival Internacional Blue y vamos ya con más noticias a nivel regional ya saben que el Brexit está a punto de alcanzar un acuerdo en la Unión Europea y eso podría afectar de lleno al mercado de turistas en el archipiélago por eso el gobierno de Canarias se encuentra preocupado por los términos del acuerdo alcanzado el domingo por la Unión Europea para la salida del Reino Unido y sus consecuencias sobre el turismo y las exportaciones agrícolas que generan una enorme preocupación en el archipiélago ante los previsibles efectos negativos para la economía isleña para analizar en profundidad el documento del Brexit que son 585 páginas el gobierno autónomo solicitaba la comparecencia urgente de la Comisión Bilateral Estado Canarias de Asuntos Europeos preferentemente antes del 12 de diciembre fecha en la que debe pronunciarse el Parlamento Británico una decisión que podría afectar de lleno al mercado de turistas británicos que es uno de los más fuertes en el archipiélago nosotros vamos a consultar ya la previsión meteorológica para mañana poco nuboso despejado en general salvo algún intervalo nuboso en zonas bajas del norte de las islas occidentales temperaturas sin cambios o en ligero ascenso viento del nordeste flojo a moderado en costas en medianías predominará la de componente este y en Gran Canaria cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas a primeras horas habrá intervalos de nubes bajas al norte temperaturas en ligero ascenso en la mitad sur de la isla y con pocos cambios en el resto viento del nordeste flojo a moderado y en el municipio de Mogán 29 de noviembre temperaturas mínimas de 16 grados 26 grados de máxima los cielos estarán totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones hasta aquí el informativo ya saben nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con toda la actualidad como siempre y muy pendientes de lo que ocurra en el municipio de Mogán hasta entonces pasen muy buena noche y disfruten de la programación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!